Bueno, pues hemos llegado al centro de exposiciones, Excel of London, aquí tenemos a Brody, y hemos cogido nuestros papeles con la mochila para el domingo. Hola, Sam, hola, Mr. Jackson, say hi to the cameraman, no, no. Joseph está aquí de fotógrafo también, y creo que nos vamos a echar una foto con el chico que nos ha dado los papeles, porque nos ha caído muy simpático, así que vamos para allá a hacernos una foto. Hasta ahora.